Estimados alumnos, bienvenidos a esta segunda sesión de la Asignatura Realidad Nacional y Regional. En esta oportunidad trataremos el tema de la formación de mercados internos regionales y el desarrollo de medios de transporte y comunicación en las primeras décadas del siglo XX. Nuestro país tiene muchos recursos naturales, hay mucha riqueza, mucha diversidad y una geografía realmente muy amplia que hace que nuestro país sea muy diverso y muy rico en recursos para poder generar valor agregado y explotar. Por ello es que en el Perú se ha generado el Índice de Competitividad Regional que es una iniciativa del Instituto Peruano de Economía, el famoso INCORE, que se publica cada año y lo que nos da como resultado son las regiones más competitivas y menos competitivas. Como ustedes podrán darse cuenta aquí en la diapositiva, las regiones de la costa, Tacna, Moqué, Guarequipa, Ica, Lima, Metropolitana, Lima Provincias, Lambayeque, son las regiones más competitivas en el Perú. Y regiones como Puno, como Huancabelica, Huánuco, Cajamarca o Loreto, lamentablemente son las regiones menos competitivas, ¿no? Tienen, digamos, una institucionalidad más débil, un crecimiento económico más lento, y problemas sociales como acceso a la salud, educación también, por debajo del promedio nacional. Entonces, es importante hacer un seguimiento del índice de competitividad regional, en qué regiones es más fácil hacer negocios, cuánta infraestructura hay, ¿no? Para poder tener un desarrollo más equitativo y más igualitario en nuestro país. Yo les invito a que ustedes ingresen al Instituto Peruano de Economía y revisen el índice de competitividad regional. Va a ser de mucha utilidad para ustedes en los trabajos que puedan tener dentro de su carrera profesional. Muy bien, entonces las regiones, pues, son importantes, ¿no? Lograr el desarrollo económico y el desarrollo también social de las distintas regiones del país. Y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy, y vamos a verlo desde el contexto de la época que estamos analizando en esta primera unidad, las primeras décadas del siglo XX. En la sesión previa habíamos visto que hubo una desaceleración económica, una crisis política, económica, social en el Perú, ¿no? Debido al crack del 29, la caída del gobierno de Leguía, los ingresos fiscales cayeron muchísimo, ya no había crédito extranjero, ¿no? Y hubo un gobierno, pues, en bancarrota. Por lo tanto, los nuevos gobiernos tuvieron que ajustar el gasto del Estado. La inversión pública, proyectos, obras sociales, por ejemplo, ¿no? Se redujeron, ¿no? La participación del Ministerio de Fomento y Obras Públicas cayó del 12.5% en 1929 a menos del 9% entre 1930 y 1932. La caída de los ingresos fiscales llevó incluso al gobierno a suspender el pago de deuda externa que ya teníamos con Estados Unidos en 1931. Es decir, realmente hubo una crisis económica muy fuerte en el país en esos años, ¿no? Sumado a la crisis política y a la crisis social. En 1931 todavía teníamos una crisis económica interna bastante fuerte. Sin embargo, la situación en el mundo empezó a cambiar poco a poco. Para 1933 ya algunas economías industrializadas se habían recuperado. Por lo tanto, aumentaron nuestras exportaciones hacia esos países. Los precios de nuestras principales materias primas crecieron. Por lo tanto, había más ingresos para el Estado. El volumen de nuestras exportaciones aumentó, ¿no? El valor también de lo que exportábamos aumentó entre 1932 a 1935 y al 37 incluso, ¿no? Los precios y el valor de las importaciones también aumentaron, pero siempre nuestra balanza comercial, ¿no? Fue superavitaria. Es decir, exportábamos más de lo que importábamos, ¿no? Y el presidente del momento, Óscar Benavides, emprendió una política expansiva, ¿no? Como ya había mayores ingresos a partir de 1933, entonces él dijo, bueno, más ingresos llegó el momento de gastar. A partir de esa época, 1933, el gobierno empezó a gastar el dinero, pero ya no para gasto corriente, como lo había hecho Leguía, ¿no? Sino se empezó a gastar en obras públicas. Debido a que los ingresos del Estado empezaron a mejorar y a crecer a partir de 1933, es que el gobierno de turno dice, bueno, ¿en qué gastamos este superávit, este ingreso que está llegando? Bueno, ya se tenía la experiencia de no poder gastar este dinero en gasto corriente, sino lo que se buscaba era invertir en proyectos y obras públicas. Y Benavides también se dio cuenta que uno de los graves problemas que tenía el Perú era la falta de conectividad. En realidad, el país no estaba integrado, no había infraestructura que comunique la costa con la sierra en la Amazonía. Les comenté en la sesión anterior que la República Aristocrática y también en la Unseño de Leguía no habían tenido una real preocupación por integrar a la sierra y a la Amazonía con las actividades económicas de la costa. Aquí había una gran oportunidad entonces para poder conectar al país. El gobierno de Benavides tuvo el lema Gobernar es comunicar y las obras públicas que se priorizaron fueron la construcción de carreteras que se vieron más prácticas que la construcción de ferrocarriles. Y es así que vamos a ver toda una política de construcción de carreteras a lo largo del país. Una de las prioridades del gobierno de Benavides fue la construcción de la carretera central. Entre Lima y Loroya fue esencial para el gobierno. Luego también había una carretera secundaria que conectaba la carretera central con Huánuco, con Huancabelica, Ayacucho, carreteras Tingo María, Huánuco, Cusco, Abancay, Chimbote, Huaylas, Trujillo, Lambayeque. En Lima, por ejemplo, se hizo la carretera que conectaba Lima y Ancón, Chorrillos y Lerradura, Lima con Cañete. Imagínense ustedes, 1933 al 38, hablamos de carreteras que conectaban estas vías. Imagínense cómo era la infraestructura tan pobre de nuestro país en las primeras décadas del siglo XX. Ahora, esta política de construcción de carreteras la va a continuar también el presidente Manuel Prado. En 1957 va a generar un plan de carreteras que buscaba fortalecer la conectividad en todo el país. El presidente Manuel Rodríguez también va a invertir 814 millones de soles en carreteras entre su periodo de gobierno de 1948 a 1955. Incluso va a dar prioridad a su tierra natal, Tarma, y va a hacer que la carretera central llegue hasta Tarma. Mencionamos que durante la República Aristocrática hubo una recuperación económica y es cierto, este crecimiento económico se dio por un incremento y variedad de las exportaciones de materias primas en el país. Además de la inversión de capital en algunas regiones del Perú. Primero, capital nacional. Luego fueron migrantes que se establecieron en el Perú y que invirtieron su dinero en algunos sectores productivos. Y finalmente fueron ya capitales extranjeros como los de Estados Unidos que entraron en minas, banca, industrias, etc. Los sectores productivos en estas primeras décadas del siglo XX estaban interconectados. A pesar de la poca integración y conectividad por carreteras, sí había conectividad por ferrocarriles. Y esto generó que hayan algunos mercados regionales que se puedan interconectar. Además de esta variedad de materias primas, gracias a la biodiversidad y a la distinta característica geográfica que tiene el Perú, también hubo factores externos que influyeron en el crecimiento económico del país a inicios del siglo XX. Uno de ellos fue, por ejemplo, la apertura del Canal de Panamá, que hacía que el comercio internacional sea más rápido. La Primera Guerra Mundial, que demandó mucha materia prima. La adopción del patrón oro y la reparación y prolongación de algunas vías de ferrocarriles, ¿no? En esta primera etapa. A la Cerro de Pasco, por ejemplo, en 1904. La llegada del ferrocarril a la ciudad de Huancayo en 1908. Y a Cusco también en 1908. Vamos a ver algunos sectores económicos entonces y vamos a identificar en qué regiones se establecieron. Por ejemplo, minería y petróleo. En 1890 se ordenó congelar por 25 años los impuestos que afectaban las actividades de exportación. Y en 1900 se dio una ley de minería. Una nueva ley de minería que reemplazó las que existían desde la época del virreinato. Los campamentos de la Breypariña, zorritos y negritos que están en Piura, ¿no? Fueron explotados por las empresas como la London and Pacific Petroleum, ¿no? Y la del inmigrante italiano Faustino Piaggio. Pero estas pasaron a la gran empresa de John D. Rockefeller, la Standard Oil de Nueva York en 1913. Y formó, aquí en Perú, la International Petroleum Company, la famosa IPC. El petróleo significó el 10% de las exportaciones peruanas para 1913. Y la cifra va a aumentar hacia inicios de la década de los años 30. Entonces, tenemos aquí desarrollo de petróleo puntualmente en la región de Piura. Perú es muy rico en minerales. Sin embargo, en estas primeras décadas del siglo XX, la minería se va a concentrar sobre todo en la región pasco. Metales como mercurio, plomo, zinc, cobre, atrajeron a empresas extranjeras. Sobre todo de Estados Unidos, como inglesas. Es así que la Cerro de Paz Comining Corporation de Nueva York empieza a trabajar en la Sierra Central en 1902. En 1922, la Cerro va a inaugurar la fundición de La Oroya, muy conocida por todos. Pero también va a adquirir una serie de minas en distintas partes del país. No las va a poner en operación, pero las va a adquirir. El problema era que en la sierra la gran mayoría de la población se dedicaba a la agricultura y había muy poco interés por la minería. Entonces, hubo una estrategia de parte de la Cerro de Pasco para emprender una transformación social en la sierra. Tuvo que atraer a campesinos para que puedan trabajar en las distintas minas que había en Cerro de Pasco o en otras que había adquirido por la zona central. Y lo hizo sola. La Cerro de Pasco generó una transformación social sin apoyo del Estado. Hizo que muchas familias que antes se dedicaban a la agricultura pasen a estar en el sector minería. Miren ustedes, este es el mercado interno que se generó en el centro del país. Tenemos Cerro de Pasco, donde se generó bastante minería. Aquí teníamos un ferrocarril. El ferrocarril hacía viable la llegada de los minerales desde Cerro de Pasco hacia Lima. Pero por la cercanía geográfica tenemos el Valle del Mantaro, donde está ubicado Huancayo y Jauja, que es un valle bastante agrícola. Luego tenemos cerca también Tarma y el acceso a la selva central, que es San Ramón, La Merced, Satipo. Entonces hubo toda una dinámica interesante. Mucha población campesina que se dedicaba a la agricultura fue a trabajar al Cerro de Pasco. Y muchos insumos agrícolas para la alimentación iban desde el Valle del Mantaro hasta Cerro de Pasco. Es más, hubo mucha migración interna. A pesar de la falta de carreteras, se dio esta integración del mercado interno. ¿Y esto debido a qué? Debido a que inicialmente hubo la presencia del ferrocarril central. El ferrocarril central, una vez que llegó a Huancayo, generó mucha conexión entre ambas ciudades. Lima, Huancayo, Cerro de Pasco, La Orolla. Y en la década de los años 30, cuando se suma la carretera central, va a generar mayor dinamismo todavía y mayor flujo de personas entre la sierra y Lima, la capital. Todo esto va a generar un dinamismo en la economía en la zona centro del Perú, que va a ser una de las que tenga mayor fortaleza incluso hasta el día de hoy. Y en cuanto a agricultura, podemos mencionar, por ejemplo, las del norte del país, en la región La Libertad, con la caña de azúcar. Las grandes haciendas, en su momento Roma, Casa Grande, ubicadas en el Valle de Chicama, La Libertad, cuyas propietarios eran las familias adineradas del momento, de la época. Pero lo importante de desarrollo de la agricultura, en este caso de la caña de azúcar, es la contribución de las haciendas azucareras en la modernización tecnológica y la formación de capital. Gracias a las exportaciones de caña de azúcar y a la generación de capital por parte de estas familias, es que estas familias luego incursionaron, invirtieron en otras industrias, en otros sectores, como por ejemplo textiles, bancos seguros, ¿no? Como por ejemplo el Banco Internacional del Perú, el Banco Alemán Transatlántico, el Banco Popular, Compañía Nacional de Seguros. Es decir, fue un sector importante para la formación inicial de capital y luego desarrollar nuevos sectores, ¿no? Ahí la importancia, ¿no? del desarrollo de la agricultura, la caña de azúcar en el norte del Perú. Continuando con el sector agricultura, tenemos que mencionar la importante presencia del algodón, ¿no? La producción y la exportación de algodón realmente fue importante para muchas familias de la costa, sobre todo para las de Piura, Lima, Provincias, para Ica, ¿no? Esta producción de algodón fue importante y a diferencia de la caña de azúcar, era intensiva en mano de obra. Y además había muchos productores que había en pequeña y mediana escala y esto generaba un mayor impacto en la población de estas regiones, ¿no? Y hacía crecer la demanda interna. Por lo tanto, la producción y exportación de algodón fue muy importante para muchas familias de la costa en el país y una mención especial para la variedad Tanguis, ¿no? Que Fermín Tanguis, ¿no? de Puerto Rico, quien va a crear esta variedad en el Valle de Pisco, ¿no? Que va a tener, pues, una demanda muy importante a partir de 1915. Una mención aparte importante también es en la producción de arroz, ¿no? Sobre todo en la región de Lambayeque, ¿no? Se caracterizó por la gran producción de arroz que no necesitaba grandes inversiones en equipos, en tecnología y además estaba protegido por el gobierno en cuanto a barreras arancelarias para promover la producción nacional, ¿no? La producción fue tan exitosa que el arroz termina convirtiéndose, pues, en un insumo importante de la comida peruana hasta la fecha, ¿no? Tuvo mucha protección y se promovió la producción de arroz, sobre todo en la década del donceño de Leguía, en la década de 1920. Y también en la selva central hubo el desarrollo de cultivos de café, de caña de azúcar para la producción de aguardiente, ¿no? Como sabemos, y lo vamos a ver en otras sesiones, hubo mucha presencia de inmigrantes, sobre todo europeos, en la selva central. No solamente llegaron alemanes y austriacos a Pascua, a Pozuz, a Xapampa, sino también llegaron algunos franceses y húngaros. En la zona actual de La Merced y Satipo, todo esto con la finalidad de poder promover la producción de café. Sin embargo, para esa época, la producción de café no tuvo el éxito esperado debido a que hubo una caída en el precio mundial y no se logró el objetivo de promover la producción cafetera en esta zona del país. Mención especial cuando hablamos de agricultura en las primeras décadas del siglo XX en el Perú es hablar sobre la gran bonanza que tuvo la Amazonía con la explotación del caucho. Un producto de exportación que estuvo impulsado por la creciente demanda en la fabricación de llantas para la naciente industria automovilística. Los inicios de su explotación serán finales de la Guerra del Pacífico y el auge llega hasta 1912. Iquitos fue, digamos, la ciudad donde se vio beneficiada en cuanto a infraestructura y desarrollo económico regional gracias a este producto. Hacia 1910 el caucho llega a representar el 30% de las exportaciones peruanas. Pero luego esto va a desaparecer debido a que los países industrializados van a dar prioridad en producir caucho en sus colonias como por ejemplo Inglaterra va a producir en la India. Y es así como territorios como el Perú van a perder la prioridad y va a dejar de demandarse ese producto. Ahora, el problema con la explotación del caucho fue el tipo de sistema que se generó. Fue un sistema de explotación salvaje, maltrato hacia los nativos de la zona, se depredaron los recursos y realmente un sistema de esclavitud terrible por parte de los explotadores de caucho hacia los nativos de nuestra Amazonía. En cuanto a ganadería, tenemos que mencionar el desarrollo de este sector en toda la sierra del país, desde Cajamarca hasta Puno. Sin embargo, hubo un mayor desarrollo en el sur del Perú. La ganadería se basó en la importación de ganado bovino y hubo producción de carne, leche, mantequilla, queso, sobre todo en Cajamarca. En las haciendas de Junín y Pasco también hubo alguna importación, aunque menor. Se formó, por ejemplo, en la Sociedad Ganadera Junín y la Sociedad Ganadera del Centro. Pero la fuerza de la ganadería estuvo en la zona sur, Cusco, Cusco y Puno. Mencionar también en el sur del país las lanas, algo muy importante en nuestro Perú. Esta zona estaba integrada por el ferrocarril del sur y había generado un cierto dinamismo económico también entre las ciudades de Arequipa, Puno, Cusco. Y podemos ver en la diapositiva la especialización que tuvo cada una de estas ciudades en este mercado interno impulsado por la producción de lanas. Hemos visto cómo se han formado mercados internos en distintas regiones del país a inicios del siglo XX. Sin embargo, en lugar de fortalecerse estos sectores productivos, a lo largo de los años se han ido debilitando y ha habido una concentración de la producción y del crecimiento económico en Lima a merced de las regiones. Por eso que en la actualidad hablamos de centralismo versus descentralización y también de una concentración económica en la ciudad de Lima versus una desconcentración económica y dar más fuerza a las regiones. Yo los invito a ver este video corto del profesor Efraín González de Olarte de la Universidad Católica, donde nos va a explicar cuál es la diferencia de estos conceptos. ¿Qué es centralismo? ¿Qué es descentralización? ¿Qué entendemos por concentración? ¿Y qué es desconcentración? Va a ser de mucha utilidad para que podamos comprender mejor estos conceptos y la realidad peruana actual. Muy bien, entonces a modo de conclusión podemos decir que para el desarrollo de mercados internos a inicios del siglo XX en el Perú hubo factores internos que influyeron para este desarrollo de mercados internos. El incremento y variedad de exportación de materias primas, por ejemplo, ¿no? Tenemos ahí al petróleo, minería, arroz, caña de azúcar, algodón, ganadería, lanas. Tenemos inversión de capital extranjero, sobre todo en minería, en petróleo, ¿no? Que era lo más importante ahí. Tenemos aquí sectores productivos interconectados, ¿no? Hemos visto cómo en la zona central del Perú hay producción de minería. Hay todo un trabajo que hace la empresa privada extranjera de poder atraer campesinos a trabajar al sector minero. Que hay una transformación social en la zona central del Perú. Hay una prolongación y reparación de ferrocarriles que llegan hasta La Oroya, hasta Huancayo, Cerro de Pasco. En el sur también que promueve la producción de lanas, de ganadería, ¿no? El patrón oro. Y los factores externos, ¿no? La apertura del canal de Panamá que hace mucho más dinámico el comercio y las exportaciones y la demanda de materias primas por la Primera Guerra Mundial. Todo eso influyó para una recuperación económica del Perú a inicios del siglo XX. Muchas gracias por su atención, estimados alumnos. Nos vemos en la próxima sesión. El socialismo de José Carlos Mariátegui y el aprismo de Víctor Raúl Haya de la Torre. Muchas gracias.